Muy buen día, compañeras y compañeros diputados, el objetivo de la presente iniciativa es que por única ocasión dicha presea sea entregada el 12 de diciembre del presente año, fecha que se conmemora el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Dicha fecha fue proclamada por las Naciones Unidas. Es de puntualizar que corresponde a esta honorable decima octava legislatura efectuar la entrega de tan emblemática medalla este mes de octubre. Sin embargo, por efectos de lograr una mayor difusión y socializar en la convocatoria, en su caso, que también sea expedida, así como también de una mayor participación ciudadana y una mejor evaluación de los perfiles de las personas aspirantes, esto con el único propósito de que sea llevado a cabo un estudio serio, imparcial y profundo de los méritos y cualidades de las personas participantes a dicho proceso. Es por ello que resulta de tan y gran importancia correr la fecha que se establece para el día 12 de diciembre del presente año, fecha que se entregaría la medalla del mérito médico del doctor Jorge Ariel López Herrera, en razón de esto que resulta ser una fecha muy emblemática y que genera un verdadero reconocimiento a esta celebración. Con ello, se enaltece a las personas que han destacado en su labor tan importante y tan noble como lo es la medicina. En tal virtud, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta sea atendida de obvia y urgente resolución es cuanto. Muchas gracias.